¿Qué es la tecnología? Por ejemplo, nosotros lanzamos la empresa por primera vez a la venta comercial recién en mayo en la Feria de Puro Diseño en Buenos Aires porque pensábamos que nuestros clientes principales, los clientes que estarían interesados en nuestra empresa serían diseñadores y fue así pero lo que nos sorprendió es que nos llegan consultas médicas todo el tiempo. ¿Por qué nos sorprendió? Porque nuestra impresora, por ejemplo, no imprime directamente con materiales biocompatibles pero, por ejemplo, quieren usar impresiones con nuestra impresora para crear guías cirúrgicas, para crear moldes para guías cirúrgicas y ahí, por ejemplo, es un aspecto que es sorpresivo. Vos piensas, bueno, yo no imprimo con material que necesita empresa o ámbito X y el ámbito X te dice, bueno, pero yo puedo imprimir un molde con que puedo hacer lo que es necesario hacer. Y nos pasa eso todo el tiempo, que nos sorprende la variedad de uso que la gente le encuentra. En términos de oportunidad para emprendedores, yo diría hay un montón. Es una transformación que no va a ser repentina, sino yo lo visualizo como una ola de tsunami que está creciendo. Y a cada ámbito que le toca, esta ola, este ámbito se transforma al igual que la industria de la música se transformó cuando se digitalizó, al igual que la industria de las fotos se transformó cuando se digitalizó. Bueno, entonces podemos, a rasgos grandes, decir, tenemos un negocio de producir estas máquinas, al igual que hacemos nosotros. Tenemos negocios para escribir software para estas máquinas, que hace falta. Hoy no hay muy buen software para mucho lo que es diseño en 3D de objetos para impresión. Hay alguien que entienda materiales y alguien que sabe gestionar toda la logística relacionada con eso. Después hay que tener la gente que es especialista en operar estas máquinas, porque no son mágicas. Hay que saber, por ejemplo, colocar un sistema de soportes. Muchas de estas cosas, si ves puntitos acá, eran material de soporte y hay que saber cómo hacer eso. Hay que saber curaduría. Hay muchos sitios donde la gente sube sus diseños para compartir libremente. Bueno, el que sabe lo que existe y sabe aprovecharlo para necesidad de negocio, es un negocio en sí. Y la verdad que puedo nombrar un sinfín de nuevas oportunidades que abran a partir de eso. Y yo lo vería como emprendedor cada uno en su propio lugar preguntándome, ¿esta ola ya está atacando de alguna manera el negocio en que estoy? Y la respuesta puede ser sí en algunos casos y en otros no. En la mayoría, tal vez para ahora, hoy en día no. Pero cada vez más la tecnología se va a volver mejor y más accesible. Y esto va a pasar muy rápido y va a cambiar un ámbito tras otro. Nosotros, más allá del libro, también el ámbito va cambiando muy rápido y por tanto también tenemos un blog donde pasteamos todo lo que es el último, el último, el último. Que obviamente noticias salen todo el tiempo. Recién, por ejemplo, salió la noticia de que imprimen baterías eléctricas con un impresor 3D. Lo cual obviamente es en sí revolucionario porque las baterías ya pueden venir puestas en algún momento. Y bueno, tenemos un blog del Instituto Baikal donde puede ver todas esas cosas y tratamos de mantenerlos totalmente actualizados con todo lo que está pasando en el ámbito de impresión 3D. Impresión 3D realmente explotó hoy y no en 86 cuando ha sido inventado por dos razones. Primero que la tecnología se volvió más accesible, que ya hablamos, pero mucho más importante aún es porque existe Internet como plataforma global de intercambio de bienes físicos que ahora pueden intercambiar bienes físicos a partir de diseño digital. Esto nos lleva a que la modalidad de Open Source, de trabajo Open Source, llega ahora mucho más a diseño, llega hasta a la manufactura. ¿Qué significa la dinámica Open Source? Bueno, brevemente podemos decir que todos como seres humanos tenemos un impulso de, por ejemplo, lo que antes se llamaba hobby y tal vez hoy en día también. Que yo creo algo, no porque es mi trabajo, pero porque quiero mostrar a mis amigos y decir, mira lo copado que yo hice. Y cuando existe Internet, cuando lo que vos haces se puede compartir no con tres personas en tu alrededor, sino con millones de personas alrededor del mundo, este impulso muy humano que todos compartimos se hiperpotencia. Y esto es, por ejemplo, la razón que vemos tanto en el mundo de Open Source Software, porque software ha sido puramente digital desde el comienzo. Y a medida que más y más objetos, más y más productos, más y más ámbitos se vuelven puramente digital, surge la modalidad Open Source porque muchas personas pueden mostrar su trabajo a millones instantáneamente. Y además pueden colaborar sin canacer o sin físicamente estar en el mismo lugar para crear cosas muchísimo más grandes que solo una persona puede. La combinación de estas dos cosas, la habilidad de colaborar y la habilidad de que mucha gente puede ver lo que vos creas, cambia los incentivos de trabajo totalmente y nos lleva al mundo con una economía totalmente distinta. ¡Gracias!